Música Sarsos, paredes y techo, todo hecho en capiquí La caldera para el amargo, barrilla para el asado y hojita para el maíz Así vive el obrajero, su guayla con el gurí Ya nada más le hace falta, para qué quiere la plata si no hay a donde ir Hasta que llegue la noche de un sábado musiquero Y reemplaza el acordeona al golpe que da el achero Entonces se prende al monte de alcohol, sudor y coraje Al surgir de entre las ramas un sapucay del obraje Música 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 Música